Recibimos, a ver... A ver si pone un poco de juzga acá la situación y la resuelve un poco de juicio. Me voy a alejar, por favor. Ustedes ya la están viendo. Es un placer recibir a nuestra compañera Claudia Umpiere, que se desempeña aquí en un rol que a mí me encanta, la verdad, verte con Gorsi, porque aparte de que aprendo mucho contigo, ese vínculo que generó con Gorsi es fantástico. Bienvenida a 8M. Y, bueno, ¿cómo te sentís en este nuevo rol? Bueno, buen día. Muchas gracias por la invitación. No, la verdad que es recontenta. Y sí, tenemos esa relación de amor y odio. Totalmente. Nos queremos, pero bueno, por momentos los dos somos muy apasionados y a él le cuesta sacarse la camiseta celeste, sobre todo cuando tenemos polémicas de Uruguay, ahí se complica un poco el intercambio. Si vos me peleás, yo te pelé. Tal cual, yo le dije que él recibe lo que da. Es así. ¿Y cómo has visto? ¿Has tenido repercusiones de tu nuevo rol? Sí, la verdad que recontenta. Fue algo que... ¿Es lo que esperabas? Bueno, sin duda que fue más de lo que esperaba. Si bien yo había tenido la participación en el debate por el mundial, que también había tenido repercusión, obviamente que estar todas las semanas comentando tuvo otro alcance, tiene otra caja de resonancia, me llegan muchos mensajes y sobre todo me parece que está buena la iniciativa de poder hacerlo desde el lado didáctico, que mucha gente me dice lo que vos decías, que aprende mucho más allá de estar de acuerdo con el análisis que yo pueda hacer o la opinión que yo tenga, la idea siempre es hacerlo desde el punto de vista didáctico y creo que eso suma un montón. Yo estaba mirando tu cuenta de Instagram y dice insistir, persistir, resistir y nunca desistir. ¿A qué vas? Y bueno, eso yo digo que fue una frase que en algún momento de mi vida medio que me marcó, pero también no solo en la parte deportiva, cuando bueno, el arbitraje fue una carrera que fue como subiendo y bajando durante 20 años, sino también en algún momento mi mamá me dijo también, tu vida fue un poco así, o sea, yo nací con una luxación congénita de cadera y no tenía mucha expectativa de poder caminar normal, de correr y demás. Y bueno, mis padres me hicieron el tratamiento durante 3 años y después la verdad que el tratamiento fue exitoso y tuve una vida normal en todo lo que fue hacer deporte y demás y creo que es un poco eso, o sea, es como una forma de vida y a lo largo de mi carrera creo que deportiva me marcó en ese sentido, de que bueno, tuve muchas ganas de tirar la toalla un montón de veces, pero bueno, siempre elegí seguir peleándola. Uno de, veíamos las imágenes, ¿recorriste el mundo? Sí, por suerte sí. ¿Te dio esta posibilidad la profesión también? Bueno, obviamente que a mí el arbitraje me dio mucho más también de lo que yo esperaba. Cuando empecé, empecé porque me gustaba el fútbol, porque mi padre es entrenador, tengo un tío que jugó muchos años en Europa y mi familia es toda futbolera y empecé porque me gustaba el fútbol, para aprender las reglas, porque la opinión de la mujer siempre es desacreditada, entonces era como opinar con fundamento. O sea, nadie iba a saber más que yo, si yo era arbitra de fútbol, tenía que saber la regla como nadie. Y después que empecé, cuando me metí en una cancha, dije, bueno, algo en los genes hay, mi abuelo fue árbitro también, mi abuelo materno, así que cuando entré me encantó. Y después de ahí, yo siempre digo, fue algo que empecé como un juego, tuve 20 años, o sea, empecé en el 2003, y después como que siempre mi vida se fue acomodando en torno al arbitraje, o sea, los trabajos que conseguía, los fines de semana no podía trabajar porque necesitaba tenerlos libres para arbitrar, y bueno, y a medida que fui avanzando dentro de la carrera, también me fui profesionalizando más. Hoy ya estás en otro rol, ¿verdad? Pero a lo largo de tu vida como árbitro, ¿cuáles fueron como árbitros tus fortalezas y tus debilidades? Bueno, yo creo que lo fundamental siempre fue para mí entrar a dar lo mejor y hacer justicia, más allá de saber que uno siempre se equivoca, siempre salía, entraba y salía con la convicción de que nunca me había equivocado para favorecer a alguien, y creo que eso te da tranquilidad. Siempre, yo digo, durante mi carrera siempre pensé que yo ponía la mano en el fuego por todos los árbitros de acá y del mundo. Al ir pasando los años me fui dando cuenta que meter las manos en el fuego así era como muy arriesgado, y fui cambiando también la perspectiva al ir creciendo. Es una profesión muy difícil, y que vos puedas salir siempre de adentro de una cancha y caminar, como yo digo, en Uruguay, que es una aldea, nos conocemos todos, y poder mirar todo el mundo a la cara de que sabés que vos siempre fuiste íntegro, para mí eso era fundamental. Más allá del error, porque digo, el error va a existir siempre en todas las profesiones, pero que vos puedas cruzarte con gente, como me pasa hoy, que me cruzo con gente del fútbol, que me conoce desde que empecé hasta que me fui, y que me digan, se te extraña, para mí tiene un valor agregado importante. ¿Fuiste ninguneada alguna vez por algún par? Sí, muchas veces. Por par y por jefes de acá y de afuera. Sí, muchas veces. Por eso, perdón, en la carta que escribiste decía, ¿se ha normalizado la incapacidad, la falta de trabajo y el llegar por amiguitos y no por méritos propios? Sí, eso creo que a mí fue lo que me cansó. Fue como que llegó un momento que dije, era luchar contra algo que la gente y mis propios compañeros habían normalizado y aceptado, y yo ya no tenía más ganas de convivir con eso. O sea, siempre fui una defensora de llegar por mérito propio, por la capacidad y de ganarte realmente tu lugar, y poder entrar en la cancha sabiendo, como hoy me decías, yo fui a los torneos, a mí nadie me regaló nada. O sea, entonces creo que eso tiene un mérito y un valor agregado. Que vos vayas a un torneo, a un mundial, a dos o a diez, sabiendo que te lo ganaste con tu esfuerzo y con tu trabajo, no es lo mismo que ir a un torneo sabiendo que fuiste porque sos amigo de. Y creo que eso te da un plus. ¿Sigue sucediendo eso? Sí, sigue sucediendo y bueno, a las pruebas están los resultados que hay, porque cuando uno hace una base y vos llegás a un lugar, porque realmente trabajaste para eso, llegás con la formación y la base necesaria. Cuando vos llegás porque hubo alguien que te hizo subir 70 escalones, después es difícil sostenerse en ese lugar. Claudia, capaz que sos una referente para muchas niñas que quieren ser árbitros, y bueno, ¿cuáles son los tips que les das? Menos para mi hija, que mi hija diga, yo ni loca quiero ser árbitro, no sé. No, a ella, ella me dice, yo ni loca quiero ser árbitro, así que no sé. Pero sí, la verdad que en la escuela, por ejemplo, en el caso de las compañeras de NAO y los compañeros, me pasó que en 2019 me invitaron, ellos habían hecho toda una movida de fútbol, y habían hecho equipos y me invitaron a arbitrar en su momento en el colegio, y me hicieron preguntas como que eran periodistas, y la verdad que me daba cuenta que el entusiasmo que les generaba, y a muchas nenas también que hoy juegan al fútbol, hoy creo que también, por ejemplo, los mundiales femeninos han tenido una repercusión mucho más grande, que aún falta un montón, pero bueno, que se vea que las mujeres estamos en el ambiente del fútbol, de hecho, por ejemplo, hoy estar en telenoche, también me dio eso de que a veces los compañeritos le dicen, Ana, o pregúntale a tu mamá que tu mamá sabe de fútbol, y ella se ríe, me dice, no me dicen que le pregunte a papá, porque mi esposo también fue árbitro, le dicen que me pregunte a mí, entonces bueno, eso también para... Claro, es como que tengo otra autoridad, como me peleó con Sergio, tengo otra autoridad. De alguna manera, ¿cómo incide, o diría, cómo te despegás de ese rol de árbitro en lo cotidiano? Yo como médico a veces me cuesta separarme del rol médico en el contexto de familia o de amigos, porque siempre uno como que está ahí, ¿cómo te despegás de lo justo o de ese rol tuyo en lo que es la dinámica familiar? Y es difícil, es difícil porque, por ejemplo, si hay jugadas me llegan mensajes siempre, o sea, difícilmente un fin de semana, ahora me llegan jugadas de partidos de Argentina, de Europa, me mandan jugadas para saber qué opino, y es difícil, igual no es algo que me moleste, para nada. En el trabajo a veces sí, por ejemplo, ahora con el tema de las polémicas, como saben que vengo a telenoche, me dicen, no te vamos a preguntar, le digo, no les voy a adelantar nada, tienen que mirar telenoche. Y intento por ahí, porque si no también a veces en la dinámica del trabajo uno pierde mucho tiempo también, porque aparte el enganche de la discusión se presta, en dos minutos somos diez discutiendo sobre una jugada. Y en la interna familiar sos de sacar muchas rojas y amarillas, ¿es tu rol de tu marido? Claro, pobre hija, imagínate con dos árbitros en la casa, te saco las rojas, te saco las amarillas, andá dormina. Sí, soy como la más firme de los dos, sí. Ella dice siempre que yo la rezongo más que el padre. ¿Tenés tarjetas en tu casa? Tengo, sí, tengo de todo, tengo tarjetas, silbato, todo. Eso se guarda, sí, son tesoros de tantos años. Hora de dormir, no, roja. Dormís afuera. ¿Cómo ves el fútbol uruguayo con esto que está sucediendo? Estamos sin fútbol desde hace creo que tres semanas, ¿cómo lo ves de tu ángulo? Y me da lástima, pero no me sorprende para nada. No te sorprende. La situación actual no. Yo creo que hace muchos años, de hecho ya dentro del arbitraje nosotros veíamos situaciones que la verdad no estaban buenas, me parece que la política se metió mucho en lugares donde lo deportivo debería... Todos echan las culpas a todos. Exacto. Me parece que ha perdido credibilidad hoy el fútbol uruguayo, lamentablemente en todos los aspectos. La gente no cree en los dirigentes, no cree a veces en los jugadores, no cree... Porque hay bandos de jugadores, no cree en los árbitros y creo que eso no está bueno. No está bueno porque de hecho para los árbitros entrar a la cancha sabiendo que la gente no cree en tus decisiones es difícil, es difícil porque errores siempre va a haber, pero la gente ya no cree en la honestidad de las personas. Y en ese sentido, ¿qué implicó para ti la llegada del VAR, por ejemplo? Bueno, yo creí que ibas a ser bueno, acá en Uruguay está complicado el tema del VAR. ¿Por qué? Pero porque creo que se maneja mal. Me parece que los árbitros han dejado que se los maneje como un jueguito de PlayStation y esa no era la idea del VAR. A nivel internacional la idea es que el VAR fuera un seguro para vos. Que el VAR vea lo que vos no pudiste ver y te solucione esos errores. ¿Y por qué crees que no pasa eso? Y no pasa, no pasa porque hoy, por ejemplo, bueno, acá se ha visto... Un sobreuso, un sobreuso. Un sobreuso, un abuso y muchas veces hay gente que interfiere en la toma de decisiones. Acá ha pasado, por ejemplo, que ahí está la figura del quality manager, que es alguien que no tiene que decidir las decisiones técnicas, pero como son personas que son parte de la comisión de árbitros, muchas veces están asintiendo con la cabeza una intervención o no. O ves que en los videos, ahora que se hacen públicos, ves que los árbitros están buscando una información en alguien que no es un miembro, el más capacitado para tomar esa decisión. ¿Pero falta formación? Sí, mucha formación y trabajo. Falta mucha formación y trabajo. Entonces, obviamente, si vos tenés una herramienta, pero no sabés usarla, a mí si me das un avión para que lo piloté, seguramente no voy a llegar a destino. Y esto es lo mismo. O sea, tenés una herramienta que es muy útil, pero que no se le está dando el uso correcto. El mejor partido. Antes y después del bar, ¿no? Sí, es distinto, claramente. Hay un montón de cosas que antes pasaban, para mejor o para peor, que hoy se tienen que cuidar distinto los jugadores, los árbitros, hasta la manera en que te relacionás, por ejemplo, el árbitro con los jugadores, porque se escucha todo, porque aparte se graba. Acá, además, se escuchan los audios a nivel de FIFA, ¿no? Pero te condiciona que para mí no tendría que ser algo negativo. Al contrario, es acostumbrarse a trabajar con la herramienta. Te quería preguntar, ¿el mejor partido que te tocó arbitrar y el peor partido que te tocó arbitrar? Y bueno, mejores tengo varios. No te podría decir uno, o sea, tengo la primera vez en el estadio, tengo los primeros a nivel internacional, o sea, el primer mundial en Canadá. Yo creo que ese partido a mí me marcó muchísimo, porque pasé de dirigir acá partidos con 15 personas en la tribuna, yo todavía no estaba en primera, en 2015, a ir a hacer un Estados Unidos-Australia con 40.000 personas. Y para mí era una locura. O sea, para mí y para mis compañeras de Eterna, que tampoco estaban en primera división en sus países. Entonces estar ahí era como, nos mirábamos, estábamos en la boca del túnel y estábamos con la lagrimita ahí, a punto de caer de la emoción, de decir, wow, esto es todo lo que yo quería, estar en un partido así, y realmente eso de tener que abstraerte, de que lo disfrutaste tres segundos y después estás en el partido, que era lo mismo que haya 10 personas o 30.000. Pero sí, y bueno, después de haber debutado en primera división acá, creo que para mí fue también algo que fue impensado desde el inicio, porque era algo imposible, por las devoluciones que teníamos, porque decían que el fútbol no estaba preparado para que las mujeres se hicieran cargo de partidos de hombres. Y realmente fue una lucha dura y larga, y creo que eso fue clave también. ¿Y el peor? El peor fue uno de los juveniles que me agredieron cuando estaba como árbitra asistente, que son esos momentos que me desistaba. Ahí fue una de las tantas veces que dije, no, esto no es para mí, o sea, después del partido ir a la comisaría, ir a hacer denuncias, estuve con un dedito entablillado durante 15 días trabajando así, es como, no, uno no quiere exponerse a eso, claramente. Tenemos unas fotos para compartir contigo, y quiero que nos digas qué sentimiento te produce verla. A ver si arrancamos con la primera. Bueno, esto es una alegría tremenda. Esto fue en Francia, en el Mundial Femenino, y están mis padres, mis hermanos y amigas. Yo le había prometido a mis padres que si iba al Mundial les regalaba el pasaje a ellos. Mis padres nunca habían viajado en avión. Mirá. Y bueno, después también les regalé a mis hermanos, porque me daba miedo que fueran solos, así que salieron ganando. Ellos no estaban en el plan principal, pero bueno, después fue la idea de que viajaran, estuvieron un mes viajando, además de que fueron a verme a un partido. Qué lindo. Y fue una experiencia divina. Después del Mundial yo me sumé y viajamos todos juntos, así que nada, un hermoso. Porque además hubo una persona de FIFA que permitió que se arrimaran a la zona del túnel, en un momento, en el entretiempo, me gritaron. Yo no los había identificado y los vi ahí con sus camisetas todos prontos de Uruguay y la verdad que fue un momento divino. Vemos la otra, si les parece, a ver. Este fue mi debut. Sí, está bien. Pero, ¿qué te da? ¿Te ves así y qué decís? Sí, yo la verdad siempre disfruté arbitrar. ¿No? Sí, la verdad extraño un poco, pero no me arrepiento de la decisión que tuve. ¿No te arrepentís? No, creo que me fui en el momento que ya no me reía así como me reía en ese momento. Entonces ya cuando perdés esa alegría de que vas y te pesa de repente con quien estás trabajando. Bueno, para los televidentes este fue tu debut. Ese fue mi debut. En primera división. Sí, Boston River, River, en la cancha de River. Esta no es la cara habitual de un árbitro, ¿no? Siempre están serios. Y sí. O muy concentrados. Generalmente sí, pero la verdad yo me divertí un montón. Y es lo que te digo, cuando vos dejas de disfrutar, y ese siempre fue mi límite. O sea, a mí me pasa en todos los trabajos. Cuando vos dejas de disfrutar realmente lo que hacés, que cuando sentís que te pesa levantarte todos los días. Y la carrera del arbitraje es una carrera que es muy exigente además. Entonces cuando ya te pesa ir o cuando ya te condicionás, cuando depende con los compañeros que te tocan un partido, ya eso me pesaba el disfrute o no, o la tranquilidad de la tarea que iba a hacer. Porque el árbitro trabaja solo, necesitas de los otros compañeros. Entonces ahí ya sentía que no, que había perdido esa sonrisa. Y bueno, no valía la pena seguir haciendo tanto sacrificio por algo que realmente no me hacía feliz. Y ahora vamos con la última foto. Y bueno, ese era el partido que les contaba. El de Estados Unidos de Australia en Canadá, que fue mi debut. Y la verdad ese partido fue... Yo creo que me marcó realmente, tanto a mí como a Luciana Mascaraña, que también es de Uruguay y era mi primera asistente. Y la otra asistente, Loreto Tolosa de Chile. Y Gladys de África, la cuarta. Realmente yo creo que nos marcó muchísimo a todas, porque sentís que el esfuerzo que habíamos hecho durante tantos años, yo había empezado en el 2003, había valido la pena. Y en ese momento yo creí que iba a ser mi único mundial quizás. Y lo viví realmente como que fuera el único, ¿no? Y después viven un montón de torneos más, Juegos Olímpicos. Y realmente, pero como te decía, creo que me marcó porque lo vivimos como si esa fuera la única oportunidad que íbamos a tener. Porque nunca sabés qué va a pasar después, a lo largo de la carrera. ¿Dónde quedan esas fotos en tu casa? No, y tengo guardadas por todos lados. ¿Sos de mirarlas? Soy de mirarlas cada tanto. A veces las vemos colnao y, bueno, y compartimos también. Pero tengo de todo guardado, recortes de diario. Sí, y la familia también, obviamente. ¿Ex árbitra, comunicadora, qué más? ¿Abogada? ¿Comunicadora? No sé, me queda como medio grande. Analista de arbitraje, digo. Soy abogada también, trabajo en el Banco de Seguros. Estoy trabajando en el Banco de Seguros. Y, bueno, y mamá de nao, que es como, digamos, la profesión más difícil. ¿Qué te gustaría hacer, además? Bueno, hoy creo que lo que estoy haciendo es lo que realmente me hace feliz. O sea, obviamente que a uno siempre le gusta ir creciendo y avanzando, pero creo que estoy haciendo lo que me gusta para lo que me preparé, para lo que trabajé. Por ejemplo, la abogacía yo durante muchos años la postergué porque por el arbitraje viajaba un montón, entonces no podía asumir tarea de defensa particular, individual, o tanto en el banco, si no estaba. Así que hoy estoy trabajando mucho de eso y me tiene contenta. Fue una carrera que también la elegí y durante muchos años la tuve a un costado. Es que no, es una carrera para tener la paralela, ¿no? No, no, obviamente, mucho trabajo. Así que nada, estoy contenta de estar avanzando también en lo que había decidido desde un inicio que quería que fuera mi profesión y el fútbol después ocupó tanto espacio que me había hecho relegarla. Claudia, un placer recibirte en 8M y vamos a seguir aprendiendo contigo, porque a mí me encanta los momentos. Sí, sí, nos somos el Team Claudia. Ah, bueno, me alegro. No Gorsi, somos Team Claudia. Saludos a Sergio. Saludos a Sergio, si lo estás mirando. Sergio, no, estamos con Claudia. Un placer recibirte. Un placer y, bueno, muchas gracias y a las órdenes siempre. Muchas gracias. Y ahora vamos.